Acá estamos con Franco Tirri. ¿Y con dónde Mastro Pierro? Queremos decirle a todos los actores que hay allá improvisados de Comodoro Rivadavia que nada, que se pongan las pilas acá. Que se junten, hagan creación colectiva. Y trabajen, le den para adelante y vamos, que se pongan las pilas con las películas. Que se puede, se puede. Vamos, que ahí Pablo le va a dar una mano. Un abrazo a todo Comodoro. Un abrazo.